...corona, ahí atendidos directamente por la comitiva, ya está ese artista tan famoso que se llama David Mendoza, del otro lado tenemos a Kari, ella es la alcanzadora de esa sarpa corona, ella es la que tiene a la venta los boletos del jaripeo para el día de mañana, así que aquellos que les gusta, ese es el otro del jaripeo, ahí en cuanto a sus boletos, los cortados de mesa, para que no se les vaya a los toros del reparo, ahí de cerca, así, esto se va a poner color de bromilla, una garra de un jaguar contra unas tigresas, este es un encuentro felino, en su máxima capacidad, larga de jaguarra, nos acompaña Romina, la número 17, ahí ve aquí la número 5, Renata, 13, Diana, 29, Sidney, 46, Onalis, 83, Hanna, número 8, Daniela, 22, Manola, 27, estos son los de la escuadra, del equipo de guarda escuadra, recupera a Anitta, y va Anitta, con su número 11, es aquí, se comete una falta, para las dos, los posibles para Ingresas, la cinco, es Aileen, y la 27 es Manola, tira Ani, consigue nada, vamos a ver el segundo intento de Ani Montes, prepara, punto a fuego, nada, se me llega por ahí, recupera a Benzi, pierde la bola ahí viene Lili Lili la pierde viene esa hermanita y se vuelve a armar la jugada hace un tapón no es nada ahí viene Pai y se le niega hay un corrido con el acelada 2 puntos se abre el marcador ahí viene Tai se mete con todo ya falla bola de dos dice el árbitro este encuentro si va a estar que va a echar garra viene Ani número 11 viene Lili la número 44 se anima tira nada se niega esa bola se recupera la número 27 la número 27 sigue la número 27 la 27 es Manuela vamos a sacar un poquito lo que nos aprendemos los nombres de que que se acaba ya nos lo aprendemos ahí viene Tai Ani ahí viene Lidia Lidia se mete debajo de la tabla bonita no consigue nada ahí se pelea Bici fuerte con ese balón falta falta dice el árbitro falta la número 13 la sigue perteneciendo a Igresas ahí vienen ahí vienen las hermanas Orioto esas son las que se atienden desde la cuna y la número 24 no consigue nada la 22 la 22 es Dani y viene la 27 la 27 es Manola Manola aquí viene ahí tenta la 3 tira no consigue nada la 24 muy gracias aquí viene armando una jugada a ver aquí y el Mitsu el Mitsu le da de 5 Ani se anima de 3 tira nada se les está negando está muy frío tal vez porque está corriendo mucho viento quieren arrancar muy bien en el número 22 número 22 a la 5 y un cambio dice la primera por favor mirada tira no consigue nada ahí sigue gracias a la tabla ganada ahí está dice más cosillas y el cambio tiempo fuera a ver aprovechamos el 10 tira nada se le llega el número 13 el número 2 es Renata tira y el mante no consigue nada se le llega tira el número 3 es el número 5 es el número 5 es y el número 3 es que no se pasa y empresas y el número 3 es Ani así votando Ani vamos a ver a ver a ver lo pasó a Mitzi Mitzi a Lidia Lidia a César a la mesa Mitzi Mitzi a Tai está llegando a la 10 a Ani a la 10 ¡Ah! Se les está pegando, eh. Se les está pegando. Creo que sí. Ahora tiene tacto. Están, las cámaras, están rayando. Y me traece. Me maté el arma, me hacen nada. Se me empiega, me acelera, a ver cómo se... Bola, ¿verdad? De ahí, no se me empiega. El arma, se pertenece. Agarra, agarra. Ahí, aquí la agarra. Sigue perteneciendo la mano de la mano. Saca de 46. Apercección pasa el último. Almenuzi, nueva línea, número 12, lineari. y la más que posible 3.3 para Migresas se mueve el ganador 3 a 2 y en la 13 13, ganó el jugado la 22 en Lima, 10, reparto en la 46, en una caída en una caída en la 11, la 11, la 5 la 5, la 13 la 13, intenta y se le niega ver que están haciendo por ahí la lista de niños y viene también más experimentada de todas hay los juguetotes a la puerta de Ana Montes directamente desde Teposcolora, Oaxaca, México para el mundo y sus abandones a la 11, la 12 a la 11, la 12, la 12, la 12 a la 12, la 12, la 12 a la 13, la 12, la 12, la 12! A que va pinto el reduce a la 14, esta Central America Express con la 11 la 14 y la 25 en ro-5 cada 4 y la último en pegarme y elones y la pierna y la esas an�enez ya táchar y la siguiente la Night y la 18 las 90 D-20 puntos. ¿Quién? 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 ¿Quién está? ¡Mizzi, dos puntos! ¿Y cómo sigue? Un tío más. ¿El pantero va a dar? ¿Cómo falta? ¡Vivíos! Cambio. Sí. Está muy bien jugando. El score está en el momento 7 a 2, favoreciendo al equipo de Ligresas, y era Mipsi, punto, en la cuenta personal de Mipsi, el marcador 8 a 2, y viene Garra de Sarbanas, con un poquito la gana 5, la gana 6, 4, 3, 7, 6, 6, 5, 1, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 29. El segundo número, buena ayuda, Ligresas, adiós, a las cámaras, al sport Mix, ¡Sincomo! Están con el de traer seguidores en las visitas y sigue trompando otra, la abuela agarra un like y ya ¡Ahí está! ¡Bienvenido 24! ¡Se ha sacado velocidad! ¡Penque compañía! ¡Ganavano, bienvenido! ¡Y es así! ¡Me mejor se pasa! ¡Bienvenido! ¡Qué buen paso! ¡Vos apuntos! ¡Vos apuntos! ¡Con las ingresas! Primero, no se encontraban, no se llamaban, ahora está agarrando forma, ahí está, ya aquí es el 72, el 72, el 76, el 76, el 76, el 76, pierde el guarda, ya, pero, es solo el gol para ellos, irá el número 22, no se llama nada, no le cae a todos los edades, claro, aquí es el 94, el buen pase, el intercente a la número 5, y la número 5, se llama, ya le lleva alto, bien, se llama, la primera 3, vamos a la 24, roja, va, va, sube, baja, bien, no, qué bueno, esa 24, sí, vamos a, contra la panza, la clipe está pertinísimo, Intenta tirar Solo Así que perteneciendo Iglesias Se viene a mí Y a la 24 ¿Dónde está? La mentira ¡Uuuh! ¡Cállalo! Y viene a la 29 Y a la 29 Y a la 29 Siena Se acaba en el primer No, pero ¡Vale! Van aquí Haciendo cosas todas en el público Y el número 24 La 22 Se le pasa a la Intenta tirar La capa La 24 Y el número 24 Se va a bajar Suelta Gracias a la micro Y los dos Se tendrá el número 24 Irá Así es el primer Punto Aún tiene uno más Esa no se le hace posible Irá Y no se le hace nada Para allá De la caca Con ahí Ahí se quiso Salud Y regresa La misma Le gana un pequeño Menazo por allá Y Tiene dos posibles Y un que es Tai Nea Campes Y Tai tirada Así ¿Qué va? Está quedando mal Vamos a mandar Cantio Pichón Ahí viene el punto de mira Con el segundo Tira Ese sí es lo posible Creo que por lo comercial La misma tienda Terminaron buenas vidas Y ahí viene Guerra De jugada Ahí filian intensamente Ahí viene la 22 La 46 La 36 Es 4 Ahí viene la 29 Ahí viene la 29 La 29 Es 7 Y ahora Si se viaja La 29 Se desocorre el balón Lo filian fortemente Ahí con un mix En la 25 Y la escuela de dos Hay un cambio Para Garra de Jaguarra La bola sigue Perteneciendo A Garra Garra de Jaguarra Y directamente Se agujó Juan de León Y la número 27 La número 27 Es así La mete con la falta Y la 27 Es Manola Alta de la número 11 Es el punto La número 11 Es Ani Montes Manola Tira el primero Punto La cuenta La número 27 Es Manola Viene con su segundo Vamos a ver si lo consigue Tira Punto Para la cuenta Personal de Manola Ya se movió el marcador 6 a 12 Ahí viene Corre Le dice Y no corre Es que no trajo Los tines Tiene velocidad Y qué buen pase El número 24 Tenemos el número 24 Tira Pero se sale Viene Ana Viene Ana Teniendo fuertemente Ahí dentro 10 centígrados A ver quién Quién la lleva Sigue ahí Guardedores Es el árbitro Y la buena Saludos 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 Al ingeniero 13 a 6 Ingresas Tira Tai Sigue ese segundo Intento Tira el número 5 Tira el número 5 Garra de Jaguar A ver aquí Viene la 27 La 27 La 29 29 Dijimos Tres Diaga Recupera Tai Dices bien Va a revisar La jugada Viene con calma Golpea Mira el turno Me puedo A ver quién viene Y quién le ayuda La misma Viene aquí Hacemos pequeñas pintas Lidia 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 Aquí en Ana Y ahí Y Un pase Ligeramente malo El número 5 Se metió No pudo Hacer puntos Viene Ana Le dele a la marca El número 24 Si no quieres Cure el balón Hace un giro A ver aquí Se metió un problema Bola de 2 Cambio dice Y tiempo Fuera Cargada Sale Lidia Entra Chomis Chomis Ahí debajo De la tabla Ahí está Chomis Vamos a ver Qué resultado Tiene Mira Se anima Agarra de Jaguar Consigue nada La bola De 6 Se genera Agarra de Jaguar 29 29 Es Diana Qué bárbaro La 13 Es Renata 29 Diana Es el único Nombre que me he aprendido Tiempo fuera La 13 Agua